Lo que te voy a contar a continuación es una nota que encontré en la página web Autotest. Acá se nos da la impresionante noticia de que un Ford Falcon Sprint estuvo guardado por 32 años en el garage de una casa y hoy por primera vez ve la luz del sol después de tanto tiempo. La historia de este Ford Falcon Sprint se empezó a escribir en 1981 cuando lo compró su primer y único dueño. Desafortunadamente el dueño de este auto falleció pero sus padres decidieron no venderlo y lo continuaron usando hasta 1990 haciendo solamente viajes acá a Córdoba. O sea que en pocas palabras este Ford Falcon se usó solamente en ruta. Luego este Ford Falcon fue muy bien guardado en el garage de una casa. Escucha bien este detalle. Para que no se deformen las llantas sobre el cual estaba apoyado se sacaron estas cuatro ruedas y se pusieron bloques de madera. Y desde 1990 hasta el día de hoy ese Ford Falcon no volvió a ver la luz del sol. La nota de la revista Autotest nos explica cómo fue el proceso de llegar a este increíble Falcon. ¿Cómo lo encontró su dueño actual? Gracias al club del Falcon pudimos llegar hasta su propietario actual, Carlos que nos mandó fotos, videos y nos contó un poco más cómo llegó hasta él. Lo cierto es que mientras Carlos lavaba su auto alguien pasó y le preguntó dónde podía conseguir dos llantas originales de Falcon Spring. En este momento comenzó una charla que terminó con el hombre ofreciéndole a Carlos el auto. Pero le dio la impresionante noticia de que la unidad tenía sólo 80.000 kilómetros. Cuando Carlos fue a ver el auto se encontró con otra cosa. El Falcon estaba guardado desde hacía más de 30 años en un estado de originalidad y conservación inédito. Y lo más interesante era su kilometraje. El odómetro acusaba apenas 40.000 kilómetros. Que según expertos que están en el tema de compra y venta de clásicos argentinos es prácticamente imposible encontrar un Ford Falcon Spring 100% original con tan poco uso. Luego de esta negociación, Carlos fue a buscar el Ford Falcon Spring. Le puso las dos ruedas que le faltaban, le hizo mantenimiento de frenos, vio el tema del combustible. Algo muy importante para un vehículo que estuvo hace más de 30 años parado. El resultado es el que ves en las fotos. Un Ford Falcon Spring completamente inmaculado como si hubiese salido de la agencia el día de ayer. Incluso conserva la chapita que te dan en el concesionario que tiene más de 40 años. Un hallazgo que merecía la pena ser contado. El Ford Falcon Spring es la versión más buscada de todos los Ford Falcon. El Falcon Spring es la versión más buscada y costosa de la historia de los 30 años en los que se produjo el Falcon. El Sprint surgió cuando Ford desarrolló el motor SP para colocar inicialmente como opcional en la versión futura. La más equipada del momento. Lanzado con la línea 1973 provisto por un carburador de dos bocas y mejorado el árbol de leva, múltiple de escape y admisión y un exclusivo diseño de una tapa de cilindros y pistones. Su costo actual, hablando siempre de unidades en muy buen estado, puede variar entre 10.000 y 15.000 dólares. Se produjo hasta 1981, momento en el que la marca optó por dejar de fabricar la clásica denominación deportiva del Falcon. El motor SP, sin embargo, continuó como opcional hasta 1985 en la versión guía SP. Espero no tener problema con la página web Autotest por contar su historia. Le doy todos los créditos a esta página. Pertenece completamente la nota a ellos. Quería contarle esta historia a ustedes, fanáticos del Ford Falcon. Les mando un abrazo grande. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, háganmelo saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!